¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompañan dos nuevos invitados, conocedores del deporte, obviamente. Está con nosotros Alexey García, que es director del sitio web Esportes MX. ¿Qué tal, Alexey? Y Mario Molina, que también es conocedor de deportes, aunque él es, bueno, puramente aficionado. ¿Cómo están? Bueno, aquí vamos a tratar nuevamente lo que es el, como ya viene siendo una costumbre, lo que pasó con el León en esta jornada, en donde, bueno, el partido de por sí se pierde, lo pierden los Esmeraldas. Pero está manchado por una, por polémicas arbitrales, porque definitivamente hay jugadas como la de Edgar Andrade, en donde debió de haber salido expulsado, al menos en la opinión de un servidor, y él es el que anota el gol del triunfo para los Tiburones Rojos. Aparte, un poco rigoristas ahí con la expulsión del Gallito Vásquez, el penal, aunque aún así, desde mi punto de vista, el Veracruz debía o merecía ganar. No sé cómo lo vean ustedes, Alexey. ¿Cómo viste tú el partido? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Yo creo que el equipo León realizó un planteamiento meramente ofensivo en los primeros minutos. Es decir, empieza con una línea de tres, con muchos jugadores en el medio campo. El objetivo de Pisi era quizás a lo mejor rescatar el empate, que tuvo la oportunidad con el central Bottinelli, que desaprovechó una jugada ahí clara de gol. Pero yo pienso que se le complica a León jugar de visitante. De nueve fechas que se han disputado lleva tres derrotas fuera de casa. Entonces, yo creo que le va a afectar mucho a las ausencias para el próximo partido, aunando a los jugadores lesionados. Y se me hizo raro el arbitraje, teniendo en cuenta que es un equipo León que casi no sufre expulsiones. Así es. Y muy cuestionado tres, tres derrojas en un solo juego. Así es. Mario, ¿tú cómo observaste el encuentro? Mira, sí, yo creo que hay mucho que ver el árbitro. También creo que lo que es el entrenador Pisi, creo que no hubo el conocimiento completo de lo que es el equipo que estábamos enfrentando. Yo creo que ahí Nacho González sufrió muchísimo con el jugador de Veracruz. Desafortunadamente no se corrige sobre marcha, se deja igual. Se ve ahí a Elías Hernández que no regresa, nunca regresa a hacer coberturas. Desafortunadamente el gallo es el que tiene que siempre estar haciendo la labor de todo el equipo. Entonces, yo creo que ahí mucha de la culpa también de que se haya perdido el encuentro es del entrenador. Así tal cual lo ves. Pues bueno, lo que sucede también es que, bueno, Pisi de por sí viene como alguien que no conocía el fútbol mexicano. Pero como comentábamos hace rato, es alguien como que todavía no termina por conocer a su plantel. Y además, volvemos a lo mismo, hace una falta de planeación. Ahí están los casos de Jamilson, por ejemplo. Traen a Gonzalo Ríos ya con, no me acuerdo si seis, siete fechas ya avanzadas en el torneo. Canuto, que apenas el partido pasado frente a Santos juega realmente, siendo que, pues, es, bueno, desde mi punto de vista el mejor central que tiene ahorita el León. Bueno, en fin, yo noto a Pisi como que todavía no maneja una idea clara de juego. No sé cómo vean ustedes, Alexey, Mario. Mira, yo creo que independientemente de que no conozca, es que esto es su chamba, aparte es su trabajo. O sea, él tiene que ver los partidos que va a enfrentar porque es muy notorio que simplemente la formación que sacó, la verdad, en el momento en que empezaron a llegar a Veracruz, que se decidió a atacar a Veracruz, la verdad de León sí se vio mal. Desafortunadamente también en este encuentro León llegó muy poco, demasiado, o sea, no hubo llegada. Y la única que tuvo clara la falló Bottinelli. 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 Así es. Alexey. Destacable el regreso desde el inicio de Luis Montes. Así es. Yo creo que fue lo mejor que le pasó en esta fecha al equipo León, que Luis Montes, el creativo, el que carga las ciudades ofensivas, arrancó su primer juego desde aquella lesión que surgió contra Ecuador. Con respecto a lo de Pisi, es buen entrenador, tiene experiencia en dirigir equipos en Sudamérica, en Europa, pero yo creo que el equipo León no tiene plantel. O sea, yo creo que hay jugadores que ya terminaron su ciclo en esta institución, hay jugadores que se ven incómodos en ciertos momentos. Entonces, yo creo que lo que viene para León va a ser jornadas muy complicadas. ¿A quién notas tú incómodo, Alexey? Mira, la expulsión de Ulit Peña, o sea, fue rara, ¿no? Fue protestando el penalti. Fue, o sea, algo le dijo al árbitro para que le sacaran la roja. Yo creo que es un jugador que por ciertos lapsos se ve muy bien dentro del campo, pero son malas las jugadas que no contribuye al equipo. Edwin Hernández siempre lo manifestó, que él quería salir, que quería probarse en otro equipo. El Gallo Vázquez lo ha dicho en esta misma temporada, que él hubiera querido emigrar a Europa. Nacho González por ahí también comentó que está muy agradecido con el equipo, pero que si hubiera otra oportunidad de salir, él lo quisiera. Es entendible, son profesionales. Entonces, Pizzi le quedan ocho juegos. Ocho juegos, así es. Ocho juegos. Ahorita el equipo está fuera de la liguilla y tiene mucho trabajo por hacer, como dice el compañero. Entonces, está complicado. Yo lo veo muy complicado el panorama del equipo. Sí, bueno, lo que pasa también, por ejemplo, en el caso de Edwin Hernández, que tenía por ahí una oferta de chivas, el Bullitt, que también por ahí tuvo de mismas chivas, el América. Y pues también aquí la directiva que trata de amarrarlos. Pero al final del día, pues son profesionales y tienen que actuar como tal. Ahora, antes de cerrar el tema de lo del León, ¿qué nos espera para este partido contra Cruz Azul? Muy difícil, ¿no? Con tantas ausencias, entre expulsados, lesionados. ¿Qué creen que vaya a pasar? Pues va a ser un partido muy complicado porque también el Cruz Azul viene de un partido en el que no le fue nada bien. Se dejaron empatar y viene la presión para lo que es el entrenador del Cruz Azul. Viene, yo creo que a sacar el resultado. No creo que venga a atacar. Yo creo que León va a tener la oportunidad de salir a atacarlo, pero lo veo muy complicado. Las bajas que tiene León están muy complicadas en el sentido de que posee su columna vertebral prácticamente. O sea, el Gallito, lo que es el Bullitt y lo que es Nacho, sí va a complicar bastante el accionar de León. ¿Alexei? Va a ser un partido muy complicado. Viene Cruz Azul. Tres fechas atrás era uno de los animadores del torneo. Súper líder incluso. Llegó ese súper líder. Yo creo que va a ser importante ver a un jugador de la talla internacional como es Roque Santa Cruz que viene al Estadio León. Yo creo que por ahí la gente se va a acercar para tener una buena entrada. Yo pienso que, como lo dice Mario, yo creo que juega con Botinelli atrás, Canuto. Espero que... Yo creo que va a regresar a la línea de cuatro. Lo más probable. Lo más probable. Yo creo que ya Pisi vio que la defensa se ve muy ligera, muy blanda cuando juega con tres centrales naturales. Entonces, yo pienso que va a ser un partido atractivo para todos. El resultado, no me atrevo a pronóstico reservado. Pero yo pienso, yo creo que León puede ganar con todo y las ausencias que va a tener. Yo creo que puede sacar, puede rescatar los tres puntos. Por lo que he venido demostrando en casa, yo vi muy, muy claro la estrategia de Pisi es ganar en casa, empatar uno que otro juego fuera y así meterme en liguilla. Pudiera ser, aunque, bueno, también hay que tomar en cuenta que, bueno, como lo mencionan ustedes, Cruz Azul no viene en un buen momento tampoco. Entonces, por ahí el León con una buena actuación pudiera llevarse el encuentro. Ahora, pasando a lo que es el resto de la jornada, bueno, tenemos aquí unos 11 ideales que nos mandó nuestro compañero Daniel Rentería. El 11 ideal de los extranjeros en esta jornada 9 y el 11 ideal de los mexicanos en esta jornada 9 también. Bueno, aquí nada más se trata de ver qué es lo que nos pone Daniel y pues si realmente estamos de acuerdo, ¿no? Digo, por aquí, Mario, tú comentabas que a ti te gustó más la actuación de Marquezín, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, aquí les dejamos esto. Aquí Edwin Cardona evidentemente tuvo una actuación fenomenal en el partido de Monterrey. Fidel. Fidel Martínez también, que por ahí da el gol del triunfo, además importante para los Leones Negros. Y bueno, ahorita, pasando ya a los de los mexicanos, tenemos por ahí también el 11 de los mexicanos, que de ahí está Saucedo. Bueno, Osuna, que es el que le mete el golazo a Chivas, Herrera también con buena actuación ahí con Pumas, Vela con el golazo de Cruz Azul. En fin, no sé si ustedes comparten, difieren de lo que dice Daniel, Mario, Alexei. Se me hace bien, se me hace bien la alineación de los extranjeros, teniendo en cuenta que la mayoría marcaron en sus partidos, contribuyeron para que su equipo ganara. En el Nacional no alcancé a ver a ninguno de jugadores que se han convocado, a pesar creo que Miguel Herrera de Central, pero muy bien. O sea, yo creo que fueron jugadores que aportaron para que se sacara un resultado positivo para sus equipos, teniendo en cuenta que algunos están peleando el descenso, otros están peleando lo que es puestos de liguilla. Mario. Sí, no, yo lo que te comentaba, yo creo que lo que es la propuesta que ponen de los extranjeros, a mí lo único que me brinca ahí es el portero del Santos. Marquesín. Marquesín, que la verdad hace unas atajadas impresionantes. Y además fue un excelente partido, hasta el último minuto se generó también polémica ahí con ellos, pero creo que de ahí en más estoy muy de acuerdo con lo que propone, ¿no? Con lo que propone Daniel Rentería. Y bueno, vamos a pasar a lo que fueron ya las acciones del partido muy importante triunfo de los Leones Negros, que es con el que se cierra la jornada 9, porque con esto se aprieta totalmente el tema del no descenso. Leones Negros sigue todavía en último lugar, pero están a un triunfo de irse por encima de Puebla y de Chivas, que además lo interesante en la siguiente jornada es que se enfrentan entre ellos dos. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Yo vi ayer a unos Leones Negros bastante ordenados, más contundentes, que eso es lo que les había hecho falta, porque es la primera vez que meten dos goles desde que regresaron a la Liga MX. En fin, ¿cómo ven ustedes el panorama? Tomando en cuenta ahora que Puebla y Chivas también se enfrentan, Alexé y Mario, ¿cómo lo ven? Pues mira, yo creo que se va a apretar muchísimo lo que es el tema del descenso. Lo que es Leones Negros en sus últimos dos partidos ha puesto la garra al corazón, que es lo que necesitaban, porque también se había visto un equipo flojo. Afortunadamente, cuentan también con su dosis de fortuna, tuvieron un autogol, lo que fue de los Tigres. Aquí vemos que si se llega a fallar, tuvo llegada también, los Tigres también al momento en que se vieron abajo empezaron a llegar. Hablando sobre Chivas y hablando sobre Puebla, creo que si por ahí aflajan ellos dos, yo creo que por ahí uno de ellos son los que se va. ¿Quién sería para ti, Puebla o Chivas? Híjole, mira, lo que pasa es que para mí Puebla está jugando bastante bien, Chivas está mucho a sacar el puntito, y yo creo que por ahí, si no afloja a Leones Negros, yo creo que se van las Chivas. Alexé. Yo pienso, por ejemplo, Veracruz, que Carlos Reynoso comentaba al principio de la temporada que él sumando 18 puntos, 20 puntos, prácticamente él ya salvaba al equipo, tiene 19. Yo creo que Veracruz ya está pensando en otras instancias. Con respecto a los que están abajo, Puebla está a dos puntos de Chivas, y como tú lo comentas, Luis, una victoria de los Leones Negros combinados con una derrota, los otros dos, puede rebasarlos. Se han prendido los focos rojos de nueva cuenta para las Chivas, teniendo en cuenta que es el equipo más presionado. Yo lo veo muy muy presionado a las Chivas, aunque hayan ganado la semana pasada en casa, contra Monterrey, saben que una derrota y una victoria de los Leones Negros... Se van al fondo ellos. Se van al fondo, entonces se va a poner muy apretado el cierre del torneo en la cuestión del descenso, y más sin embargo yo sigo pensando que el que se va es la UDG. La UDG, a pesar de esta mejoría que han tenido y del porcentaje volátil... Sí, yo pienso que son ellos los candidatos para irse, teniendo en cuenta que tuvieron un mal inicio de torneo. Es que aquí el detalle es de que si pasa lo que va a ocurrir, que es de que pierda el Puebla o pierda la Chivas, ellos se suben y ya depende de ellos. O sea, aquí estábamos viendo que si sacan 12 puntos obligan a los demás a hacer uno, el otro a sacar 17, el Puebla y 15 a la Chivas. Que al final lo psicológico es lo que va a presionar a la Chivas, porque al final si llegan a perder se van para abajo. Y al final yo la verdad no veo un buen juego de Chivas, sigue siendo la individualidad lo que los está sacando a flote. ¿Creen que los cuatro involucrados en el descenso entran a la liguilla y descienda? Bueno, de hecho ya ves que es el que descienda, pues ya ves que no puede entrar a la liguilla. Pero en mi particular punto de vista yo creo que sí pudieran, por posición en la tabla. Por juego yo creo que también hay varios equipos que no están mostrando lo que están mostrando estos cuatro equipos. Veracruz yo también ya soy de la idea de que ya está prácticamente fuera de este asunto. Pero Chivas, Puebla, Leones Negros se va a apretar. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro primer bloque y regresamos para tocar más temas.